El éxito es el camino recorrido día tras día por los que poseen la determinación y el coraje de innovar, crear y crecer. Calidad en todo lo que hace, este es sin duda uno de los pilares que sustenta el crecimiento de Randón, Argentina. Calidad en todo lo que hace, este es sin duda uno de los pilares que sustenta el crecimiento de Randón, Argentina. Para producir una variada gama de productos con la máxima tecnología y calidad, características ya reconocidas de la marca Randón. Con una estructura completa para fabricación y distribución de semirremolques, lleva adelante el compromiso de Randón con el cliente, desde el diseño hasta la postventa. Como parte importante de una empresa referente a nivel mundial, con presencia en los cinco continentes, Randón, Argentina, invierte constantemente en la mejora de sus procesos, para ofrecer al cliente productos de excelente calidad y tecnología, atendiendo las necesidades del mercado. Desde que se estableció en el país, Randón, Argentina, se transformó en una base exportadora de sus productos, llevando la marca Randón a nuevas fronteras. Esto es Randón, Argentina, una empresa que llega a sus 25 años, con energía y vitalidad, y que respaldada por los más de 70 años de experiencia y tradición de la marca Randón, no para de evolucionar. Randón, Argentina, ayer, hoy y siempre, recorriendo el camino del éxito.